Hola, ¿qué tal? Aquí me tienes de nuevo. La cocina de Pitagorín. Hoy vamos a hacer un poco de emperador y de acompañamiento unos champiñones al horno. Aquí tengo los champiñones preparados. He dejado unos cuantos para enseñaros cómo los preparo. Simplemente empujamos un poquito el rabito y ya se quedan preparados. Así. Uno más y el último. Aquí dentro le vamos a echar un poquito de jamón y unos ajos en partidos pequeñitos. Un chorrito de aceite y un poco de sal. Mejor dicho, un poco de sal y un poco de aceite. Los preparo en una bandeja y al horno. Diez, quince minutos y los tendremos preparados. Y para el emperador, unos pocos de ajos partidos en trocitos. Un poco de tomate. Esto es tomate triturado. En el enlace podéis ver cómo hago el tomate triturado. Y por supuesto, un filete de emperador que partiré a la mitad y freiré un poco. Bueno, pues nada más. Vamos a empezar. Bueno, pues ya los tengo todos preparados. He dejado uno para que veáis cómo lo he hecho. Que no tiene ningún secreto. Y le vamos a echar un poquito de sal a todos. Y ahora un poquito de aceite a todos. En la base, le he puesto también un poco de aceite para que no se peguen. Si queréis ponerle en vez de jamón, le queréis poner bacon, también le va bien. Perfectamente. Pues nada. Al horno, doscientos grados, quince minutos y listo. Y vamos con el pescado. Con el emperador. Tengo aquí preparado la sartén. Le vamos a echar un poquito de aceite. Muy poco. Y los filetes ya los tengo echados a sal. Vuelta, vuelta y a reservarlos. Bueno, pues ya está hecha esa vuelta y vuelta. Lo sacamos y lo reservamos. Y en este mismo aceite echamos los ajos. En el momento que se doren, le echamos el tomate. Tomate que aquí tengo. Esto es un poco de agua. La quitaré. Ya he echado el tomate. Lo he tenido unos dos o tres minutos. Y lo que voy a hacer ahora es otra vez echar el pescado. Y le echaremos un chorrito de vino blanco. Cinco minutos más. Un poquito de perejil. Y a la mesa. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. El emperador. Muy bueno. Como podéis comprobar. Y los champiñones. Pues de lujo. Como está mandado. Pues nada. Ya he terminado. Si te gusta, ya sabes, le das a me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Que es gratis. No te cuesta nada. Y además te avisará cuando tengas. Tengamos un nuevo vídeo. Activando la campanita que tienes arriba a la derecha. Pues eso. Lo dicho. Que aproveche. Y hasta pronto.